El declive de la civilización maya no lo provocó un cataclismo natural, sino las rivalidades entre ciudades-estado, explicaron arqueólogos durante la VI y Convención Mundial de Arqueología Maya. La debilitación de los mayas clásicos se puede entender haciendo una similitud con la caída de la Unión Soviética, en donde el sistema económico no funcionó, dijo el doctor en arqueología Artur Demarest, citado por el portal Prensa Libre. Demarest, de la Universidad de Vandervit, Estados Unidos, durante su intervención en la convención que se lleva a cabo en Guatemala, indicó que los diferentes grupos de la civilización maya enfrentaron guerras. Los gobernantes entablaron una competencia cultural y de poder político que originó la construcción de monumentos, impulsó la ciencia, la escritura y las expresiones artísticas hasta llegar a desgastar los estados, los agotó y terminaron sufriendo destrucción de suelos, sequías y problemas de sobrepoblación, resumió el especialista. Por su parte, el doctor en antropología Sergio Romero, de la Universidad de Texas. Estados Unidos, explicó que el colapso no tuvo mayores efectos en la estructura de las lenguas mayas, hubo desplazamientos de población, pero las lenguas no desaparecieron, continuaron existiendo en otros lugares.